El Pleno del Congreso ha aprobado esta semana los Presupuestos Generales del Estado que continúan su tramitación en el Senado. Ha acordado también comenzar la tramitación de las reformas del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Además, el Pleno ha aprobado de manera definitiva la modificación de la Ley General Tributaria. El dictamen sobre las cuentas del Estado para el próximo año y las enmiendas que se mantenían vivas se sometieron a su debate en Pleno. Durante tres días, los ministros han defendido los presupuestos de sus departamentos y han debatido con diputados de todos los grupos parlamentarios. El texto aprobado incorpora un centenar de enmiendas de las 4.300 presentadas. Aprobados los presupuestos, el Pleno del Congreso ha celebrado el debate de totalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Una representación de tres parlamentarios de las Cortes Valencianas ha defendido ante el Pleno la necesidad de que la inversión estatal en la comunidad sea equivalente al peso de la población sobre el conjunto del Estado. El Pleno ha dado luz verde casi por unanimidad a la reforma del Estatuto, que comienza ahora su tramitación parlamentaria. La proposición de ley del Grupo Popular para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha sido tomada en consideración por la Cámara con el rechazo del resto de grupos. La propuesta defiende que esta reforma es necesaria para incluir instrumentos que garanticen la efectividad de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. La Cámara también ha aprobado la tramitación directa y en lectura única de esta reforma, por lo que será debatida y votada en una única sesión plenaria en las próximas semanas. Por último, el Pleno ha dado su visto bueno definitivo a la modificación de la Ley General Tributaria. La Cámara Baja ha ratificado todas las enmiendas incluidas por el Senado. Concluye así su tramitación y queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.